Quieren, ves, el verdadero evangelio primero te confronta, antes de darte la buena noticia te va a hablar de ti, quien eres realmente tu pero la verdad a la cultura de hoy le parece muy dura y muy dura en especial a los que no aman a Dios, ya que no quieren entrar por la puerta estrecha correcto, no quieren llevar su cruz, no quieren caminar por el camino angosto todo lo contrario, porque esta gente tiene tus planes, dice no yo quiero vivir bien quiero que Dios me prospere, quiero vivir en éxito, mi familia, comer bien, viajar ir el domingo a mi iglesia, ya va acá y ya cumplí, pero no quiero sufrir nada por Cristo no quiero confrontar a nadie, yo quiero una vida paz, prospera, quiero disfrutar la vida que bacano, ves, y es lo que te estoy diciendo, ese es caminar por el camino ancho sin llevar la cruz y otro evangelio, esa es la iglesia moderna, sea grande o sea chiquita y lo peor no quieren negarse a sí mismo, ya que es una cultura, esta no es la cultura es una cultura que se ama mucho a ellos mismos Lucas capítulo 9, 23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí Cristo le dice, si alguien quiere ser cristiano niégate a ti mismo toma tu cruz cada día y sígueme ves, toma tu cruz cada día y sígueme cómo, sí, Cristo le dice, quiere ser cristiano primero reconoce quién eres niégate niega tus planes tus sueños tus ambiciones no tienes que llevar mi cruz ves, qué es la cruz para ponerse acá en el pecho o en el polo o es muerte al ego al yo el evangelio verdadero es una prueba para el mundo y también para los cristianos falsos porque va a separar a esto, a los falsos de los verdaderos cristianos no y también para todos piensa, piensa un poco más en esto estimado amigo en 1 Corintios 11, 19 porque es preciso que entre ustedes dice Pablo le dice a la iglesia entre ustedes haya divisiones disensiones para que se hagan manifiestos salgan a la luz entre ustedes los que son aprobados o sea, el verdadero evangelio separa a las cabras de las ovejas al trigo de la cizaña el falso evangelio los une a todos el verdadero divide la verdad completa divide la media verdad une usted que quiere ah no, yo quiero estar unido ah ya, entonces dele a la a la persona por favor un evangelio a medias no, no me interesa yo quiero la verdad completa sí, pero la la va a ser sí ah ya entonces ya sabe que le va a doler le va a doler en el alma porque va a provocar disensión correcto muy importante entonces el verdadero evangelio es una señal que divide entonces no se enojen mis familias mis amigos no, hermanos de otras iglesias no se enojen conmigo yo no tengo la culpa ya ustedes saben que los que me conocen soy buena gente no, ché bacán pero cuando predico tengo que predicar la verdad la verdad porque a mí no me llamó pues un hombre a mí me llamó Dios en segunda de Tessalonicenses el capítulo 2 verso 11 dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos usted ama la verdad o medias verdades porque si usted no quiere confrontación que le hablen de pecado infierno la verdad que le va a doler entonces usted no ama la verdad y dice acá en segunda de Tessalonicenses vea esta cita que dice que Dios va a permitir que usted sea engañada engañado por eso el verso 11 va a decir Dios les envía un poder engañoso engañoso un poder de engaño para que para que crean la mentira para que crean la mentira muy importante el verso 11 entonces aquí el que si usted es cristiano y solo tiene la media verdad pero dice no es que mi pastor dice que no hay que confrontar no hay que condenar a la gente ya usted ama la verdad más que su pastor o más a su pastor que la verdad si yo quiero mi pastor pero también quiero la verdad completa ya la verdad completa es la que le estoy diciendo ahora que si usted no ama la verdad completa usted la va a rechazar porque no ama la verdad pues entonces Dios va a permitir que usted sea engañado con medias verdades se va dando cuenta no es ahí está con Biblia Dios